Dice, la tercera parte de los camellos de un patriarca se entregan a su primogénito. La tercera parte de los camellos que le va a llamar X al primogénito. ¿Qué significa primogénito? Genos nacer, primo el primero. Una cuarta parte a su segundo hijo. Y el resto lo conserva su viuda. Y ahora te dicen, si a la esposa le corresponden 10 camellos, son 10 al final, camellos. ¿Cuántos camellos componían el rebaño de la familia? Venga, ¿qué hago? ¿Cómo? Voy a ponerlo X partido 3 más X partido 4 más 10, igual a qué? ¿Eh? La clave. Los reparten tres partes. Una parte, dos partes y tres partes. Si sumas todas las partes en que se ha repartido, ¿qué te queda? Todo. Estas son las tres partes en las que se ha repartido. Y eso es todo. El número de camellos que había. Mínimo común múltiplo es 12. Y me queda 4X más 3X más 120 igual a 12X. 4 más 3, 7, pasa aquí restando, queda 12X menos 7X, 5X. Igual a 120. Y 120 partido 5 es 24. Había 24 camellos, el primogénito tiene 24 entre 3, 8. Segundo, 24 entre 4, 6. Y la viuda tiene 10. 8, 6, 14 y 10, 24. Está bien. Fasi, fase. Fasi.